Justito, justito, antes de dejar el puesto, el presidente Santos nos dejó un regalazo a las mujeres de Colombia. Publicó un documento que habla de género y del acoso sexual en las universidades. Oye, pero eso no estaba listo desde el 2015. Estaba listo desde el 2015. Pero en esa época había mucho temor sobre la llamada ideología de género y entonces no se atrevieron a publicarlo. Y hay gente que está furiosa porque este documento tiene el mismo ingrediente peligrosísimo, la ideología de género. La misma ideología de género que estaba en aquellas cartillas que le costaron el puesto al ex ministro de educación Gina Parodi y a su viceministro, Víctor Saavedra. Y ese mismo Víctor Saavedra, a quien acusaron de la ideología de género, ahora está trabajando en el gobierno de Duque como viceministro de vivienda. Y en el Centro Democrático están furiosos. Por eso, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, pidió que lo echara. Y todo esto porque hay una gente que está convencida que existe una ideología de género que es terrible y que va en contra de su religión. ¡Hola, Kika! Y bajo ese argumento tienen ideas muy peligrosas. Usan la ideología de género como comodín para lo que sea. Ustedes ya saben que eso de la ideología de género es mentira y hay un montón de videos de las igualadas que pueden ver para enterarse. El problema es que con ese cuentico quieren borrar la palabra género de la faz de la tierra. Y entonces no va a aparecer en ninguna cartilla de ningún colegio, ni en la constitución, ni en ninguna de las leyes que salgan ahora en adelante como si nunca hubiera existido. Y de esta manera quieren quitarnos derechos a las mujeres y a la población LGBTI porque, si no podemos nombrar algo, no podemos defenderlo. Y lo triste es que pasan por encima de nosotras y nuestros derechos solamente para acumular más poder. Y el problema que tenemos en este momento es que nuestro actual presidente, Iván Duque, está rodeado de todas estas personas que tienen ese discurso. Duque ha estado tratando de jugar cartas, pero no es precisamente el presidente del póker como le era santo. Así que unas le salen bien y otras le salen mal. Peca, reza y empata. Carta número uno. Para mostrar que está a favor de los derechos de las mujeres, Duque contrató muchas ministras. Y en realidad es la primera vez que tenemos un gabinete con igualdad de hombres y de mujeres en los ministerios. Pero ser mujer no basta para creer en la igualdad entre hombres y mujeres. El problema es que por cada ministra hay un cuervo que trabaja activamente en contra de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, mi querido exprocurador Alejandro Ordóñez, quien durante ocho años se dedicó a perseguir a niñas, a mujeres, a gays, a lesbianas, a defensoras de derechos humanos. También difundió información falsa sobre el aborto. Y al mejor estilo de un villano de telenovela se metía a impedir los matrimonios entre gays y lesbianas porque el tipo está en contra del amor. Carta número dos. La carta número dos del presidente es que hasta ahora no ha nombrado en nada a Alejandro Ordóñez, ni a Vivian Morales, ni a ninguno de esos. La misma Vivian Morales que quiso hacer un referendo en contra de la adopción igualitaria que era tan restrictivo que hasta se iba en contra de las mamás solteras. Pero técnicamente lo cierto es que ni Alejandro Ordóñez, ni Vivian Morales, ni Marco Fidel Ramírez, ni Ángel Hernández, técnicamente están en este momento en el gobierno. Los ha mantenido a raya. Pero ellos invirtieron en la campaña política de Duque. ¿Será traición? O sea, decimos que no hay extremistas religiosos en el gobierno simplemente porque no lo han hecho público. Y porque muchos son personas que no conocemos igual que nuestro presidente. Y además, se debe a toda esta gente. Es decir, las cuentas turbias y el chocolate aguado. Carta número tres. La tercera carta del presidente, y esta es una razón por la que algunas tienen esperanza, es que alguna vez dijo en Twitter que estaba a favor del matrimonio gay cuando lo aprobaron en Estados Unidos. Esa carta tírala a la basura porque todo lo que Semana haya dicho antes de ser el pupilo de Uribe no cuenta. Bueno, la verdad es que tan pronto entró en campaña, borró el trino. ¿Ves? Tal vez porque a sus nuevos mejores amiguis no les iba a gustar para nada que eso estuviera publicado. ¿De qué nos sirven sus opiniones personales si está maniatado políticamente? La carta final. Y la última carta del presidente es que él ha prometido gobernar por su cuenta. Si Duque y Uribe tienen una horrorosa relación con dependiente en donde no puede existir el uno sin el otro. Y ya sabemos que Uribe no le importan un pito en los derechos de las mujeres y que lo único que le interesa es ganar votos y por eso se ha aliado con extremistas religiosos en una iglesia y otra y otra y otra. A todas las iglesias ha ido. El tipo cambia de religión todos los días. Presidente Duque, seguramente usted ya sabe esto. Está rodeado de gente peligrosa que nos quiere quitar derechos a las mujeres, a las minorías y a muchas personas vulnerables en Colombia. Por favor, no se deje. Todavía está tiempo de tener una presidencia justa en donde no nos quite derechos a las mujeres. Y eso comienza con dejar de tenerle miedo a la palabra género. Mire que hasta Uribe, así lo niegue porque le toca, también hizo cartillas de género para prevenir el acoso y el matoneo en los colegios. Los presidentes que pasan a la historia no son los que nos hacen daño. ¿De verdad usted quiere ser recordado por quitarle sus derechos a más de la mitad de la población? Igualadas, nos encantaría leer en los comentarios qué opinan del presidente Iván Duque, qué comentarios tienen sobre él, qué opinan de todo este tema político del que no habíamos hablado. Y por favor sigan en todas sus redes sociales, arroba Catalina por Dios. Y suscríbanse al canal de Las Igualadas. Y activen la campanita de notificaciones. Y también síganos en todas las redes como arroba Las Igualadas. Y haganse feministas ya. Chao.